Buenos días maestros, ¿Cómo están ustedes? Aquí con nosotros la maestra Elide Gutiérrez desde la zona trece del sector quince en el estado de México, la supervisora escolar, la maestra Lucía Carranco Ramírez, muy buenos días maestra Elide, la palabra es suya. Muy buenos días profesor, muchísimas gracias, gracias también a a todos los participantes, a a la maestra Lucy por por la la oportunidad de poder compartir estos temas tan importantes con las educadoras y que son de gran relevancia tanto para educadoras frente al grupo, especialistas, directoras, supervectoras, y pues es un gusto estar en estos momentos con ustedes y compartir información importante que es y que tiene mucha importancia en estos momentos para todas las personas que nos encontramos trabajando con los alumnos. entonces vamos a dar inicio, si me da la autorización maestro para poder compartir la pantalla. Ahí está. Muchas gracias. Vamos a comenzar entonces con esta segunda parte de de la sesión, vamos a ver algunas orientaciones y algunas consideraciones en torno a la evaluación en estos momentos. en esta segunda parte de la sesión, vamos a analizar las condiciones actuales del envío y la recepción de las evidencias que tenemos con nuestros alumnos, a generar estrategias conjuntas para la aplicación de ambientes de aprendizaje, vamos a abordar algunas consideraciones específicas en relación a la a los ambientes de aprendizaje. Además, vamos a profundizar en este documento que nos comentó el maestro Quiles de las orientaciones pedagógicas y criterios para la evaluación del aprendizaje en la educación. Bueno, el texto completo dice preescolar, primaria, secundaria, en el periodo de contingencia sanitaria por el ciclo escolar dos mil diecinueve, dos mil veinte. Al realizar esta profundización vamos a hablar específicamente de educación preescolar. Ustedes al revisarlo, si ustedes ya lo vieron, que bien comentó el maestro Quiles, ayer se dio a conocer, sin embargo, tiene fecha del seis de noviembre, entonces si alguno de ustedes ya ha hecho revisión del documento, pues poder identificar que como en todos los documentos oficiales se incluye toda la educación básica, pero vamos a profundizar principalmente en educación preescolar y así como crear y generar algunos elementos que permitan a las educadoras frente al grupo realizar una evaluación cualitativa y registrar los reportes de evaluación del primer periodo. Y bueno, vamos a comenzar con las condiciones actuales en las que nos encontramos y algunos elementos indispensables. Tenemos que considerar en primer momento el sentido que tiene la planeación a la distancia. A lo largo de nuestra práctica profesional y en nuestra realidad en las aulas, nos encontramos con distintas características que debe contener elementalmente una planeación didáctica. Hace un momento lo mencionó el maestro Quiles y la planeación, el plan de trabajo formal parte de una planificación. Este es uno de los aspectos que aprendizajes clave identificó como importantes y necesarios para diferenciar estos conceptos y entonces tener conciencia en relación a la planeación. Dentro de este documento se menciona el tema de la planificación, la planificación entendida como un proceso de razonamiento cognitivo individual. Eso quiere decir que la planificación solamente sucede en nuestras cabezas, solamente sucede en nuestra mente. La planificación es un proceso de construcción personal que influye en distintos, influye en distintos factores, distintas aportaciones del medio, del contexto, incluso cuando realizamos trabajo entre pares, cuando realizamos trabajo en colegiado, la planificación puede verse influida por las ideas y las propuestas de los demás. La planificación siempre debe estar centrada en función de lo que los niños necesitan y de lo que los niños saben, conocen y también tienen interés por aprender. En ese sentido debemos considerar entonces que la planeación, que ya es el escrito, que ya es lo que ya planificamos, es el constructo físico de lo que antes estuvo solamente en nuestra mente, que contenga los elementos indispensables para poder ser llevada a cabo. Estos elementos necesarios son considerar las características actuales de nuestros alumnos. estando en las aulas, estando en las escuelas, es ya una situación complicada. Al diseñar una actividad, el no saber si contamos con todos los elementos, con todos los materiales que se requieren para llevarlo a cabo, esa situación se complica aún más si llevamos y transportamos esta situación a las casas. La programación de Aprende en Casa 2, refiriéndome específicamente a la programación televisiva, hace una generalización de los contenidos, de los elementos, de los temas, incluso de los aprendizajes que se pretende que se enseñen en educación preescolar. La labor entonces, la función de las educadoras frente a grupo sería, o es, transportar, trasladar estos aprendizajes que de alguna manera se están proponiendo dentro de la sugerencia de Aprende en Casa 2, a los contextos individuales de cada uno de nuestros grupos. Y aún más minuciosa la tarea es cuando estas actividades se adecúan a las características de los alumnos en específico, de aquellos alumnos que no tienen WhatsApp, por ejemplo, que no tienen internet, que tienen otros, o que no quieren tener, este, otras, otras estrategias de, de comunicación o otros medios de, de, de encuentro con los profesores. Entonces, es importante el, el, también tener muy presente que a lo largo de, de la educación preescolar ha habido distintas transformaciones en relación a los aprendizajes esperados y a los propósitos que se plantean en la educación preescolar. En un primer momento teníamos una serie de aprendizajes esperados que se, se vinculaban con los campos de formación, los campos formativos, y las educadoras teníamos la posibilidad de relacionar los, los aprendizajes, de considerar los que fueran elementales y diseñar una situación didáctica. A partir del 2017 se transforma esta propuesta a campos de formación y a áreas de desarrollo personal en donde se reducen los aprendizajes esperados y se vinculan con, con el perfil de egreso que se podría cumplir o que se espera que se cumpla al término de toda la educación básica. Esto hace que cada uno de los aprendizajes tenga alguna relación directa con las asignaturas, con las áreas o los temas que se trabajan en primaria y en secundaria. Derivado de la situación en la que nos encontramos actualmente, se hizo todavía un, un extracto aún más específico de estos aprendizajes esperados, lanzado por la SEP, que se titula el marco común de los aprendizajes. Este marco común tiene una serie de aprendizajes esperados que el maestro de repente me dice, es que cuando tú pláticas lo haces como de manera muy coloquial en ocasiones, pero de esta manera como que podemos vincular algunos elementos indispensables para comprender algunos temas importantes. Y yo me imagino que si alguien hubiera en la SEP escribiendo todos estos planes y programas, hubiera dicho, no, pues es que no van a alcanzar a cubrir todos los temas, pues aviéntales esto que es lo que la fuertita tienen que cumplir y lo básico, lo necesario que tienen que cumplir. Y al final estos aprendizajes contenidos en el marco común de aprendizajes responden nuevamente a la secuencia que se tiene en toda educación básica para cubrir los aprendizajes esperados en las pruebas PISA. Retomando que es, es la prueba PISA como una propuesta de la OCDE en donde se sugiere una serie de competencias necesarias para, para la vida, que también ha sido un enfoque que se incluye dentro de nuestros planes y programas educativos y que al final responde no necesariamente a las características o las necesidades o intereses de nuestros alumnos, sino a estándares establecidos que tienen que ver con el desarrollo de las competencias. Si a eso le agregamos el hecho de que en distintos centros educativos la solicitud directa ha sido planear en función de los, de la programación, se reduce todavía más lo que yo puedo realizar con mis alumnos. Ya no solamente se trata o ya no se trata de, del concentrado general de aprendizajes que puedo retomar. Ya no se trata del marco común en donde reducen todos estos aprendizajes. Ya también se traduce a, a, a la programación, a los aprendizajes sugeridos por la programación de Aprende en Casa. Y reitero, esto en muchos centros educativos. Y retomando el inicio de este tema, lo importante sería entonces que como educadora seguimos teniendo la, la facultad y la oportunidad de vincular distintos aprendizajes esperados para el diseño de una actividad. Por ejemplo, el día de hoy en Aprende en Casa, en la programación, pero en el programa general de Aprende en Casa, no, no, no me refiero a la programación televisiva, al programa de televisión, a la sugerencia de, de, de este nuevo programa de Aprende en Casa 2, se habla acerca de educación socioemocional y de educación artística, como los lunes se ha, se ha venido realizando. Si mi aprendizaje esperado habla acerca de el diseño o la identificación de situaciones que sean problemáticas o la resolución de conflictos o algunas situaciones muy específicas, las educadoras podemos retomar este aprendizaje y vincularlo con algún otro aprendizaje esperado que queramos fomentar. Si nosotros identificamos que nuestros alumnos requieren mucho esta parte de la educación socioemocional, que además la educación socioemocional en estos momentos tiene que ser vista, sí, como una situación necesaria y elemental, pero ya llegaremos a, a este punto donde hablemos acerca de la educación socioemocional. Sin embargo, las educadoras debemos ser muy, muy cuidadosas en relación a estas situaciones, porque de repente podemos desbordar en, en algunos, en algunos temas que no podemos tratar de manera inmediata. Hace algunos días cuando estaba por ser el día de muertos, yo estaba trabajando con, con mi grupo de, de la educación pública, mi jardín de niños se encuentra en Tepito. Entonces les coloqué un video que posiblemente ustedes ya conozcan, que es un corto de Pixar, que habla acerca de la muerte. En resumen, la niña va a visitar a su mamá que ya había fallecido y la mamá se la lleva al, al mundo de los muertos para convivir un rato con ella y luego la regresa. Y estábamos viendo el video, cuando termina, le preguntamos a los alumnos, ¿cómo te sientes? Este, ¿qué te gustó del video? Y los niños decían, muy bien, me siento muy feliz. Un niño dijo, este, es que me hizo acordarme de mi abuelita. Eh, también soy mamá, entonces mamá de una niña de, de edad preescolar. Estábamos viendo el video y mi niña generalmente está conmigo en mis clases. Entonces, cuando acabó el video, volteó mi mamá, mi mamá, volteó mi niña y me dijo, mamá, tú no te vas a morir, ¿verdad? Pero yo estaba en medio de la clase, entonces, fue así como, ok, este, eso a todos nos va a pasar, pero tranquila, que estamos bien. Cuando el niño hizo este comentario, este, que le recordó a su abuelita, la reacción de mi niña fue así, desbordarse en llanto, incluso estaba con una compañera y tuve que apagar mi cámara y ella dijo, la maestra Adriana tiene una situación, ahorita nos, nos sigue compartiendo. Y este, y me dijo mi niña, dijo, mi abuelita se va a morir. Y ya se empezó a calmar y le dijo, no, tranquila, a todos nos va a pasar, pero ahorita todo está bien. Y después en su reflexión fue, no, pero se va a morir primero mi abuelita Pepe, porque está más viejita. Entonces, fue una situación que posiblemente no iba directamente, bueno, no posiblemente, no iba directamente a las intenciones que teníamos establecidas en el, para el grupo, o sea, en el plan, mi compañera ni yo nunca pusimos sensibilizar a la hija de la maestra Adriana en relación a situaciones que tienen que ver con, con la vida y la muerte, ¿no? Eh, tenemos que saber que en estos momentos, todas las actividades que llevemos a cabo pueden ser de gran impacto y también como lo decía el maestro Quiles, no solamente para nuestros alumnos, también para las personas con las que estamos, pero más allá de eso, para nosotros, para nosotros como especialistas, como profesionales de la educación, estando frente al grupo. Ya sea como educadora, como directora, como teacher, como este maestro de enseñanza musical, como educación física, no importa desde qué función estemos. Todo lo que estamos realizando con los niños y para tener un acercamiento con ellos, tiene un impacto significativo para todos los que estamos involucrados, incluso hasta para los padres de familia. Y esa es también una situación que debe ser considerada. El otro tema que también es muy cuidadoso es la congruencia con la evaluación y cómo esta tiene relación con la solicitud y el envío de las evidencias. En algunas ocasiones realizamos actividades que son relacionadas con estos aprendizajes esperados, pero que no siempre visualizamos la evaluación como un elemento importante dentro de este proceso de planeación. Al igual que lo hacemos en la escuela, es importante que al momento en el que establecemos el aprendizaje esperado que queremos abordar, estemos ya pensando no solamente qué vamos a hacer, sino cómo vamos a saber que lo que hice funcionó. Quiere decir que si yo quiero llevar a cabo una situación didáctica en relación a, por ejemplo, cuando estuvimos hablando del Día de Muertos, a que el niño exprese o si conoce sus tradiciones y costumbres, no solamente voy a ponerme a pensar, ah, pues voy a preguntarle qué conoce acerca de las tradiciones y costumbres, voy a preguntarle si esto de disfrazarse tiene que ver con una tradición propiamente mexicana. No solamente se trata de ir pensando cómo lo voy a hacer, sino desde un inicio pensar cómo voy a saber que lo hice. Entonces, al momento en el que yo le pido a mi alumno que me mande una evidencia en relación a este tema de las costumbres, el niño puede hacer un dibujo acerca de la ofrenda. El otro puede tomarse una foto pidiendo calaverita. El otro puede hacer un cartel. Yo tenía un alumno el año pasado en mi escuela particular que está por el Metro Tacuba y el niño cada vez que hablábamos acerca de exposiciones, hacía, pero cartelones, era más cartel que niño y él iba muy feliz a exponer. Entonces, para empezar, tengo que ser muy específica en qué le voy a solicitar al niño. Le voy a solicitar una foto de cómo celebra, las tradiciones, le voy a solicitar un dibujo de cómo lo hace, una narración de una historia, le voy a solicitar un cartel donde nos exponga al grupo por medio de un video, cómo lo celebra, o que realice su dibujo y nos envíe un audio. Entonces, hay que ser muy específico de qué vamos a, cómo vamos a recibir esta evidencia. Ese es el primer aspecto importante, especificarle cómo va a hacer. Un dibujo y cómo me lo vas a hacer llevar, por foto o por video. Una narración y cómo la vas a hacer llegar, por audio o por video. Un cartel donde sólo me mandas la foto y pedirle al papá que nos haga una anotación, como de repente nosotros lo hacemos cuando estamos con el cuaderno de nuestros alumnos, o las hojas, o los registros que hacemos una anotación. Eso es lo principal, elemental que tenemos que especificar a los alumnos y a los padres. ¿Cómo vamos a enviar la evidencia? Una vez que ya decimos cómo se va a enviar, debemos tener muy establecidos y muy claros los medios. En la escuela particular, en mi caso, trabajamos por Classroom, trabajamos por Zoom todos los días, damos clase de español, de matemáticas, porque bueno, así lo establece la escuela particular. Pero en la escuela oficial estamos trabajando también por Zoom, por Facebook, por WhatsApp, por Classroom, por Drive. Entonces, por correo electrónico, por mensaje, por llamada. Hay muchos medios, muchos medios para llegar a encontrarnos con los padres. Ya que sabemos cómo se va a enviar la evidencia, ya que sabemos cómo se va a enviar la evidencia, entonces el segundo punto es, ya que sabemos qué evidencia se va a enviar, el segundo punto es saber cómo lo vamos a enviar y después cómo vamos a regresar la retroalimentación a nuestros alumnos. Yo he visto en algunas ocasiones que envían varios stickers que son, que muy agradables, son muy llamativos, pero en estos momentos son una buena herramienta visual o incluso de acompañamiento para que los padres nos envíen la evidencia y entonces nosotros regresemos una retroalimentación. Debemos sí tener muy claro que esta retroalimentación no puede ser solo el sticker. Eso es definitivo. Si me hacen el envío del video, por ejemplo, donde el niño se pasa dos minutos hablando acerca de sus tradiciones, no basta con enviarle un muy bien. Yo me acuerdo, no me acuerdo si fue cuando platicamos con la maestra Lucy o en algún momento que hablé solamente con el maestro Quiles, que le decía que yo recuerdo, mi mamá es maestra también, es maestra de primaria. Y cuando ella, cuando yo me empecé a dar cuenta de estos aspectos formales de que ella es maestra, recuerdo que tenía muchos sellos, muchos, muchos sellos, pero entre los sellos había muchos, había por ejemplo uno de un puerquito que decía este trabajo sucio, o otro de un niño que tenía como orejas y la indicación era como no trabajo en clase o situaciones en relación a esto. Hay que tener muy claro, muy presente que el enviar solo el sticker nos remite a una educación tradicional y que además desde hace muchos años no es la intención, por también las transformaciones y los cambios en los planes y programas. El que yo le envía un sticker a un niño es solamente como si le hubiera puesto un sello de revisado en su cuaderno. Y en estos tiempos, incluso por la edad de nuestros niños, es sumamente importante que cambiemos esa práctica en caso de realizarla. Si no lo hacemos y si lo tomamos como un recurso visual para que la mamá le diga al niño, mira tu maestra, si te revisó y te mandó esta carita o este superhéroe que dice súper bien hecho o esta figurita que dice lo hiciste muy bien y nos funciona como un medio para alentar a los niños a dar continuidad, está bien, pero es necesario realizar una retroalimentación y un seguimiento más cercano en relación a lo que los niños nos envían. Si está hablando, por ejemplo, de las tradiciones y costumbres y el niño me dice, es que pusimos nuestra ofrenda y colocamos el pan de muerto y luego me vestí de zombie y me fui a pedir calaverita en mi vecindad. Entonces yo, si mi intención era reconocer qué conoce el niño o si el niño reconoce sus tradiciones y costumbres propias de su país, le puedo preguntar de primer momento. Me envía el niño la foto y yo le respondo. Este, muy bien, Pedrito, pero qué significa la ofrenda o por qué colocaste la ofrenda o a quién le colocas la ofrenda. Tú ayudaste a poner la ofrenda, qué significa la fotografía, quién es la persona de la fotografía. Podemos hacer una serie de preguntas o una pregunta para darle respuesta al niño de lo que nos está enviando y que además nos hace y le hace saber al niño que lo que él está realizando no solamente está siendo entregado, sino que está siendo considerado, está siendo tomado en cuenta y que no solamente se está guardando en una nube de almacenamiento como una entrega más de un trabajo. No tenemos por qué convertir la educación en estos tiempos como un cúmulo de evidencias enviadas, de actividades enviadas y evidencias recibidas. Tenemos que darle desde nuestra función la importancia y las características necesarias para que estas situaciones sigan siendo parte de una evaluación formativa. Entonces siempre considerar que la retroalimentación tiene que ser de manera activa en la función desde nuestra función. Si por ejemplo nos envían una actividad de inglés, yo estoy en tercero en ambas escuelas y tenemos igual inglés. Si el medio son las educadoras y por ejemplo un día estaban trabajando los números y una niña, la niña se los prometo decía, tenía la pronunciación como más, cómo decirlo, articulaba muchísimo mejor, o se escuchaba muchísimo mejor cómo lo decía la niña, cómo se lo decía la mamá. La mamá se lo va diciendo número por número, no sé, por ejemplo dice a Juan y la niña Juan, tú y la niña tú. Entonces tenía como mejor pronunciación, mejor intención incluso. Pero si llegaba alguna palabra que nosotros educadoras pudiéramos saber que no está como bien dicha o que no era la intención de la actividad, entonces nos remitimos y nos vamos con el especialista y comentamos. Es muy importante también en estos momentos ser unos colegiados activos de comunicación constante y participativa, porque el maestro no se va a enterar si le llegó o no la evidencia o si el niño está diciendo o no bien las palabras y nosotras no se los hacemos saber. Entonces ahí es importante también tener colaboración, tener compañía, acercamiento con los maestros especialistas, porque si yo me he dado cuenta y he llegado a esta reflexión con mis compañeros. Si en ocasiones nosotras educadoras creemos que tenemos pocos elementos para realizar una evaluación, si tenemos una comunidad de profesores en donde los maestros especialistas no están teniendo esta comunicación activa, entonces se quedan cada vez o se quedan en mayor medida sin elementos o sin menos elementos para hacer la evaluación con los alumnos. Entonces también eso es como una tarea más complicada y que genera como mayor carga podría verse de repente, pero que es importante que tengamos informados y comunicados y que además generemos comunidades también en donde los maestros especialistas formen parte activa de ellas. Y bueno, en este mismo sentido que estábamos mencionando, el último punto es el registro. Esa es una situación importante porque se acerca también el el llenado de nuestros informes de evaluación. Entonces ya no solamente es que que pensé que quería hacer, cómo lo pensé, cómo lo evalué, cómo lo envié y lo recibí y cómo lo respondí. Sí se ha complicado nuestra tarea educativa, pero tienen algunas situaciones, muchas, muchas ventajas. Que todo lo podemos ver como ventajas si somos positivas ante ello. Pero ya una vez que revisé todo este conjunto de lo que ya envié, de lo que ya solicité y de lo que me enviaron, entonces hay que ser muy cuidadosos de qué voy a registrar o cómo voy a registrar qué evalué, cómo lo evalué y qué observé. De cada una de mis evidencias recibidas, vamos a identificar si se cubrió el aprendizaje esperado. Generalmente para el periodo de evaluación generamos estrategias específicas que nos den cuenta de distintos aprendizajes para que se vinculen entre sí. Entonces de estos, de los niños que ya tenemos evidencias y que son constantes en la evaluación, en la, en el envío y recepción de las evidencias, se debe tener muy, de manera muy específica, cuáles son los aprendizajes que se han logrado, cómo lo han hecho y qué sugerencia podríamos brindar a los padres de familia. Esto de los niños que tenemos comunicación constante y constante es de cinco días de la semana que cinco días nos envíen, cuatro días nos envían y que de esos niños de los que si no nos enviaron hoy nos da curiosidad saber por qué no lo hicieron, porque son tan constantes que se nota cuando no lo envían. De todos estos niños debemos tener de manera como muy precisa, qué es lo que han aprendido y cómo lo han hecho y registrarlo en nuestra cartilla de, en nuestro registro de evaluación o en nuestra boleta de calificación. En el caso de los niños que no envían de manera constante, que la, la, la información es como de manera intermitente, entonces se realizará otro, otro tipo de registro que ahorita que llegamos a, al aspecto de, de las orientaciones lo vamos a abordar y menciona la, una maestra, maestra Carmen Morroy, en la escuela pública no hay especialistas, la educadora lo resuelve sola y es la realidad de muchas escuelas públicas y lo más triste también es que es la realidad de muchas escuelas privadas y yo les puedo contar en mi experiencia en la escuela pública y oficial, en la escuela oficial que les comento que está en Tepito, tenemos teacher, tenemos maestra de inglés, tenemos maestro de enseñanza musical, tenemos maestra de educación física, tenemos especialista de UDEI, teníamos ATP pero tenemos, hay ATP también, este y entonces estos especialistas se vinculan con todas las actividades que estamos realizando con los niños. En comparación con mi escuela oficial, mi escuela pública, perdón, mi escuela privada en, en el colegio, en el colegio privado, la directora es nuestra maestra de inglés y no tenemos UDEI, no tenemos psicólogo, no tenemos educación física y teníamos música hasta que sucedió la pandemia, ese, un lunes antes que fue, este, la suspensión de labores por, este, el día de la mujer me parece, algo tuvimos en relación, ese día el maestro no fue porque no hubo labores y ya a los 15 días que le tocaba ir, pues ya estábamos en pandemia, entonces nos quedamos sin maestro de música. Y la realidad de las educadoras y me parece en general de, de muchas profesores, porque ya no importa solamente si es de paga o no, es de los recursos que se le asignen a cada una de las escuelas y, y la realidad a la que nos enfrentamos las educadoras es estar preparadas para ello. Podemos llegar a una escuela en donde tú eres educación física, inglés, UDEI, esto también hay que ser muy cuidadosos en tampoco querer convertirnos en serlo todo. Si tenemos desde nuestra posición que brindar sugerencias, herramientas, incluso basándonos en nuestro plan de estudios, en cómo podemos de alguna manera como solventar estas ausencias o estas carencias del personal en nuestra escuela. Pero en ningún momento podemos, yo he escuchado muchas veces, muchas veces a muchas maestras que dicen que somos todólogas y en cierta medida nos animamos, nos comprometemos a hacerlo, pero esto no hay que confundirlo con que tengamos todas las formaciones del mundo, ¿no? No hay que confundir el, soy una educadora comprometida, que si no tengo educación física, planeo una situación didáctica en relación a movimiento y a coordinación, a decir que ya, este, soy de educación física, ¿no? O que hacemos de todo. Sí lo hacemos, pero siempre hay que hacerlo desde la función en la que tenemos. Y yo conozco a muchas compañeras muy comprometidas, muy responsables, que le entran a lo que sea y está muy bien, pero siempre tenemos que partir de de nuestros referentes apoyándonos de los planes, porque de repente incluso hasta el querer hacer más nos puede llevar a algunos problemas o algunos conflictos que podemos evitar si, si lo hacemos todo desde nuestra función. En estos momentos es importante el identificar cómo, cómo se generan los ambientes de aprendizaje. La generación de ambientes de aprendizaje la vamos a tratar el día de hoy bajo una perspectiva de un teórico que se llama Bransford, que habla acerca de la creación de ambientes de aprendizaje vista desde cuatro distintas posiciones. Ustedes, en su mayoría, me imagino, han estado en algún teatro. A mí, por ejemplo, me gusta mucho la danza folclórica. Pertenezco al taller de danza folclórica de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Entonces, ocasionalmente tenemos presentaciones, incluso en este periodo de Día de Muertos hicimos un, un evento virtual de, para continuar con nuestra conmemoración de, del Día de Muertos. Y, si yo me situara dentro de un teatro, así como el que estábamos viendo hace un momento en la imagen, seguramente yo me sentiría en el escenario. Y, tal vez de ustedes, algunos se sentirían cómodos, se les gustaría más estar en el público. O, a otros les gustaría estar tras bambalinas, modulando la luz, el, el telón, los escenarios para, para generar el ambiente que, que se quiere generar. O muchos otros les gustaría estar de manera general, como abarcando todo, como, como viviendo todas las, las perspectivas. Y, y esto está bien. En estos tiempos hay que identificar que los ambientes de aprendizaje se centran en cada uno de estos aspectos. Se centra en quién enseña, en quién está enseñando, en quién está parado en el escenario. Esta luz que, que se centra en el escenario, lo podemos determinar o identificar dentro de, del, de la educación como, como el foco, como focalizar, qué se está observando, qué se está generando. Al poner foco en los ambientes de aprendizaje a partir del que enseña, tenemos que reconocer distintas características, limitaciones, intenciones, que tenemos como profesores, que tenemos como educadoras. Entonces, cuando yo parto de quién soy para enseñar, debo reconocer de entrada, con qué elementos cuento, cuáles son mis limitantes, cuáles son mis áreas de oportunidad, qué me gusta hacer, porque también es muy válido, que, qué no me gusta, para saber cómo puedo solventarlo de alguna manera. Cuando el foco cambia a quién aprende, cuando cambia a nuestro público, cuando cambia a nuestros alumnos, tengo que considerar nuevamente, y parece reiterativo constantemente, pero es importante tenerlo en cuenta, tengo que considerar dónde viven los niños, qué actividades realizan, incluso hasta el horario de los padres, la disposición, el apoyo, el acompañamiento. Yo mencionaba hace tiempo, en educación preescolar, a mí me ha pasado, y estoy segura que a varios de ustedes también, que un niño deja de asistir a la escuela, de repente un día llega y se le pregunta, ¿por qué no habías venido? Y así, la respuesta más triste que me pueden dar en la vida es, pues, porque mi mamá no se quiso parar, ¿no? O mi mamá no me quiso traer. Pero te lo prometo, maestra, que yo sí quería venir. Entonces, si ya para un niño de preescolar, significa demasiado el pensar que él con todas sus ganas de ir a la escuela, no va a salir de su casa, sobre todo, por ejemplo, allí en Tepito, el niño no va a salir de su casa para dirigirse a la escuela a las 8.45 de la mañana. No si su mamá no se paró para querer llevarlo. Y en el mejor de los casos, solo porque la mamá haya tenido sueño, porque en el peor pueden ser bastantes situaciones complicadas en donde la mamá estaba realmente imposibilitada por todas las razones que se puedan imaginar, de pararse de la cama para llevar al niño a la escuela. Entonces, si nosotros, ya estando en presencial, representa esta situación, y que incluso al ver a la mamá le decimos, señora, ¿por qué no había venido el niño a la escuela? Es que no quiso venir. Ay, pues es que, ¿qué crees, señora? Que me contó el niño que tenía muchas ganas de venir, pero no pudo hacerlo. Porque incluso al decirle, pues es que no lo quiso traer, puede significar otras situaciones de maestra, le espero a la salida y nos arreglamos, y varias situaciones que nos pueden generar también un conflicto. Entonces, debemos ser muy cuidadosos, debemos tener mucha sensibilidad al hablarlo con los padres. Y que incluso si lo hacemos de manera, de la mejor manera, de la manera más conveniente, podemos generar en el papá el, mejor si lo traigo, ¿no? O ya me regañó la maestra, o incluso hasta le echan la culpa al niño, ¿no? Ya apúrate que tu maestra me regañó porque no fuiste a la escuela, aunque haya sido ella la responsable. Estando de manera presencial, podemos generar eso en los padres. De este modo, como estamos en estos momentos, si el papá no le quiere prestar su celular al niño por cinco minutos, el niño no va a hacer la actividad. O si el papá no le quiere contar al niño, este, oye, fulano, ¿qué crees? Que hoy vamos a realizar esto, o tu maestra te mandó esto. Eso también es otra situación importante. Las actividades que enviemos a los niños, no importa el medio, por video, por audio, haciendo circo, maromiteatro, no importa cómo mandamos las actividades. Cuando se envían, tienen que ser dirigidas a los niños. Evitando decir, este, buenos días papitos, el día de hoy van a realizar con sus hijos, porque esto transforma también la percepción que tienen los papás en relación a la educación. He visto, por ejemplo, en Face, que algunos comentan que les deben pagar a los papás porque ahora son los maestros de sus hijos, en vez de pagarles a los maestros, ¿no? Y ya no sabes si reírte o llorar, pero yo sé como maestra, yo sé como educadora, todo lo que implica el diseñar estrategias, el grabar, el editar, el revisar, el estar correteando a los papás, el estar pendiente de que los niños estén, porque de repente yo en algún momento comentando con una amiga parecía juego, pero le digo, es que siento que me pagan por niños, porque se me va uno y es decir como de que no se me vaya, porque, y luego, ¿qué voy a hacer? ¿No? Entonces estamos tan pendientes de que estén, que los papás no visualizan todo lo que esto significa. Y que claro que todos trabajamos y recibimos una remuneración económica que es importantísima y sobre todo en estos momentos donde todo es como tan incierto, pero que la situación, el ser maestro, hace rato decía el maestro Quiles, a veces ni siquiera sentimos el trabajar o lo que implica el preparar las clases, porque lo hacemos con tanto gusto que lo disfrutamos. Entonces, además de pasarla bien, nos están pagando, ¿no? No es como el sentir de repente de, ay, tengo que revisar a estos niños, todo lo que me enviaron para que me paguen. Debe ser como visto al revés, el hacerlo con gusto, el saber que estamos aportando, apoyando, porque igual que que varios autores mencionan, ¿no? La educación debe ser la llave para cambiar el mundo. Entonces, nosotros que estamos de este lado debemos considerarla de esta manera. Entonces, como maestra, como educadora, entiendo todo lo que esto implica. Como mamá, también entiendo todo lo que implica el realizar la actividad que su maestra me manda para hacerla con mi hija. Porque claro que es diferente el realizarla con tus alumnos, dentro de tu escuela, dentro de tu salón, incluso en línea, que el realizarla con tu hijo por distintas situaciones. Entonces, para generar este cambio de perspectiva, debemos ser muy específicos como maestros, que la actividad va dirigida al niño. Que yo, tu maestra, sigo siendo tu maestra, aun cuando una pantalla nos separe. Porque yo la actividad la estoy realizando para ti. Porque yo te estoy evaluando a ti. Incluso cuando en algunas evidencias, de repente, este, llegan trabajos que dices, jamás en el salón yo me hubiera imaginado que el niño pudiera hacer esto, con toda la firma y todo el sello de los papás. La respuesta también debe ser, este, Paquito, muy bien, pero recuerda que es importante que tú realices tus actividades por ti solo, por ti mismo. O este, qué bueno que tu mami te apoyó con tu trabajo. Te invito a que lo realices nuevamente tú solito y vas a ver que puedes. Eso también es importante. Debemos prepararnos en alguna medida y anticipándome de manera exagerada, tal vez. Tenemos que prepararnos para reencontrarnos con grupos inseguros, posiblemente más que antes. Porque a muchos de ellos, los papás les están haciendo las actividades. Entonces, empecemos por reforzar su seguridad desde ya. Desde el recibir un trabajo donde se ve que no lo hizo el niño, invitarla a que lo haga y además motivarlo a saber a que él sepa que su maestra cree en él y que su maestra sabe que lo va a hacer bien. Vamos preparándonos a estos niños a que sigan recordando que ellos pueden hacerlo solos y que pueden hacerlo bien. Y también vayamos como preparando a los papás para que se den cuenta que no pasa nada si lo hace mal. En algún momento, en los principios de esta situación donde mi niña, mi niña está en segundo de preescolar, pero está en un sending. Y tuvieron este su primer clase de Zoom. Para esto que ya tenía algunas semanas trabajando con mi escuela particular en Zoom diario, dando clases diario. Y hasta cierta medida me molestaba que los papás les soplaran las respuestas a los niños. Y de verdad era así como de, ay señora, déjala contestar, por favor. Incluso en algún momento tuve una reunión ya solo con los papás. Y les dije, lo que sucede cuando usted le está soplando la respuesta a su hijo, es que le está cortando de toda la posibilidad que el niño tiene para pensar, razonar y reflexionar. Cuando el niño apenas está interiorizando, y no porque sea tonto ni porque sea lento, es porque los adultos tenemos bastantes construcciones ya hechas, establecidas y que también nos vimos como en las nubes cuando lo empezamos a aprender y no está mal. Pero si usted le dice al niño la respuesta antes de que él empiece a pensarla, le quitó toda la oportunidad de poder llegar a la reflexión. Y entonces posiblemente hasta de poder llegar a la construcción de eso que yo le estaba ofreciendo que él podía aprender. A partir de eso los papás empezaron a ser más discretos para soplarle la respuesta a sus hijos. Pero en la medida en la que se les iba haciendo saber a los papás la importancia que tenía para los niños el equivocarse, entonces algunos dejaron de hacerlo. Otros fueron, fui a lo mejor tan insistente que hasta los niños lo hacían. Cuando ya no estaban en su casa y por alguna razón tomaban la clase con su prima, con su tío, con su abuelo y el primo, tío o abuelo le quería decir, el niño le decía, no, espérate, yo lo hago. Entonces, eso es importante, que sigamos teniendo en cuenta que todo lo que nosotros hacemos impacta a los niños y que si lo hacemos de la manera más viable, como sensibilizando incluso a los niños, porque aunque sean de preescolar, tienen muchas, muchas, muchos medios, muchos recursos, muchas potencialidades que pueden generar en ellos conductas permanentes, ellos por, ellos mismos pueden decir, no, o déjame, o yo lo hago. Después, yo venía durante algunas semanas trabajando esto con la escuela particular, cuando empezaron las clases con mi hija. Entonces, yo me senté al lado de ella y estaban hablando de la familia. Y dijeron, este, ¿qué es la familia? Y yo le dije a mi hija, ¿qué es la familia? Y mi hija estaba, la familia, pues la familia. Y yo le estaba esperando, le dije, pues la familia, mi amor, ¿qué es la familia? ¿Con quién vives? La familia son las personas que te queremos. La familia es las personas que saben que te van a cuidar. Y yo intentando como ser lo más sensible del mundo y inmediatamente dije, ya le estoy diciendo que es la familia. Entonces, cuando llegó la hora de las participaciones, mi niña tiene algunas situaciones médicas y tiene un retraso en el lenguaje. Entonces, al principio, pues era más complicado entenderle y ahorita con apoyo del subterapeuta, todo va muy bien, pero se tarda un poco más en explicar. Entonces, la maestra le preguntó, que también una excelente educadora, le preguntó, ¿qué es la familia? Y yo le digo, ¿qué es la familia, mi amor? Estábamos en la sala de Zoom. Permítanme, déjenme callar a mis queridos porritos. Estábamos en la sala de Zoom con el tiempo corriendo y fue así de, mi amor, ¿qué es la familia? Y Ty, que es mi niña, estaba así de, ah, pues la familia es, es, y yo nuevamente, es con quien vives, es las personas que te quieren, las personas que te cuidan. Y después caí en cuenta que esta situación, este, este fenómeno que sucede, permítanme un minuto. Ya, perdón. Que esta situación que, que vivimos, no tiene solamente que ver con, con las respuestas de los alumnos, tiene que ver también, incluso con el ego de los padres. Porque de repente los padres se dan cuenta que fulanito respondió súper bien y a lo mejor su papá fue muy cuidadoso en soplarle. O a lo mejor el niño tiene ya estas, esos conocimientos o esta habilidad para explicar muy bien desarrollada y está bien. Pero pasa lo mismo que pasaba cuando teníamos nuestras reuniones de rendición de cuentas, en donde les entregamos a cada uno de los padres el expediente de sus hijos. Y yo me llegué a dar cuenta en muchas ocasiones que los padres veían más el expediente del niño de al lado que el de sus hijos. Porque los padres muchas veces nos centramos en esperar lo mejor de nuestros hijos. Pero en ese, en ese esperar lo mejor de tus hijos, en ocasiones se rompe con el, el, el derecho que tienen los niños a que se respeten sus ritmos de aprendizaje, sus ritmos y sus estilos en el aprendizaje. Entonces, como papás sucede. Y en ese momento yo me dije, por eso pasa, por eso y por muchas cosas más de seguro. Pero en ese mismo sentido, nosotros desde nuestra función de, de maestros, debemos ser muy sensibles a identificar y hacerles saber a los padres de familia la importancia que tiene el respeto a sus ritmos de aprendizaje. Y a las características especiales y únicas de sus hijos. También, en otro sentido, me di cuenta que en estos momentos los papás tienen muchas dudas en relación a las actividades que se llevan a cabo. Porque como padres generalmente estamos acostumbrados a ver más el producto que el proceso de aprendizaje. Entendiendo como producto el que el niño de repente un día ya me leyó una palabra que estaba pegada en el, en el refrigerador, por ejemplo. O que un día íbamos a la calle y me dijo que cuando entramos a la tienda que las papas costaban 15 pesos y yo no sabía que mi hijo ya sabía que eso quiere decir que tiene un costo, que se compra, que además tiene una cantidad y que se expresa en pesos tratándose de la compra de, de objetos. Los padres, como padres estamos acostumbrados a ver el producto del aprendizaje en nuestros hijos. Y cuando ellos se dan cuenta de cómo es este proceso, en alguna medida como que temen que no lo estén llevando de la mejor manera. Incluso los hace pensar más, ¿no? De, y a lo mejor no está aprendiendo. O es que mi hijo no está aprendiendo. Incluso hasta lo afirman. No está aprendiendo porque yo me he dado cuenta que en las clases no responde. Pero los padres no se dan cuenta que como maestras, como educadoras, en el aula nos llevamos estos tiempos. Que las respuestas en el aula no son inmediatas. Pero que si lo hacemos, por ejemplo, en Zoom y tenemos solamente 40 minutos, claro que cada minuto cuenta. Y estos cinco minutos que se llevan los niños en el aula, cada uno pensando en su propia cabecita y luego yo retomándolo con todos, no son los mismos cinco minutos que se llevan cuando estamos en Zoom. El tiempo corre, los papás escuchan o medio escuchan y no saben qué es lo que está sucediendo. Entonces eso hay que reiterar mucho con los padres de familia en relación a la generación de los aprendizajes. Se trata entonces identificar que estos ambientes de aprendizaje, entendiendo el ambiente de aprendizaje como la generación de entornos favorables para que el aprendizaje suceda. Tiene que ser considerado bajo cuatro enfoques. En quién aprende, en quién está aprendiendo, en cómo es el niño. En sugerirle a los padres, incluso a inicio de toda esta situación, una de nuestras actividades académicas, de nuestras situaciones didácticas, fue solicitarle a los padres el generar un espacio en su casa para que el niño tome sus clases o haga sus tareas. Puede ser una actividad o un espacio móvil. Por ejemplo, apenas a mí me regalaron un escritorio, pero antes de regalármelo, mi espacio de trabajo era móvil porque era mi mesa, en donde la mayor parte del tiempo era escritorio y después en los horarios de comida, pues se convertía en el mes. Entonces, lo importante es el proponer, el prestarle a los niños, el brindarles un espacio donde ellos sepan que este espacio es para que ellos aprendan. También un ambiente en quien evalúa y también en quien enseña, en el maestro. En que la educadora, el profesor, tenga los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades. Y con esto no quiero decir, no sé si ustedes participaron en la encuesta que lanzó la Administración Educativa Federal en relación a a los recursos con los que cuentan los los profesores y los padres de familia. Entonces se hace un listado de quién es internet, computadora, celular, tablet, una serie de elementos. Cuando nosotros hablamos de que el educador, la educadora debe contar con los elementos para llevar a cabo su práctica, no quiero decir que tiene que contar con todos. Tú puedes tener tu celular e internet, porque si una cosa es segura, ahorita todos en este momento tenemos internet y una pared o un papel o un cuaderno y así diseñar tus actividades, tus estrategias. Siempre considerando en una mejora de recursos y no solamente recursos costosos, sino recursos que enriquezcan nuestra práctica. Como el, si cuento en casa con hoja y papel y colores, puedo entonces hacer un memorama con mis hojitas, las partimos. Como en muchas ocasiones en el aula hacemos materiales didácticos que no implican el mayor uso de recursos o el mayor gasto de tiempo o generación o inversión de los propios recursos. Que contemos con los elementos para poder llevar a cabo las actividades con los alumnos. Hay que considerar en general el ambiente que se está propiciando y generando con los padres de familia, con los alumnos, reflexionar. Eso es como una tarea muy importante. Reflexionar en relación a cómo estoy llevando a cabo la retroalimentación y el seguimiento de los aprendizajes con los alumnos. Pero, sobre todo, identificar cómo se está generando un ambiente de aprendizaje con la comunidad. Y es justamente esto que platicamos de, de mi, mi, como la retrospectiva que hice, como la, el análisis que hice en relación a mi función como mamá y como maestra, que, que cada uno de nosotros, aunque no seamos padres de familia, identifiquemos y nos sensibilicemos en relación a lo que las familias saben acerca de la escuela. Y que en medida de eso, continuemos aportando elementos para que los niños continúen aprendiendo y además para sumarnos a esta, esta situación. por otro lado, nos ofrecieron el día viernes, el, un pequeño documento en donde se habla acerca de las orientaciones pedagógicas para el registro de la primera evaluación. En estas orientaciones se habla de tres niveles de participación que comentábamos hace ratito, la participación constante que, de esos niños, que si de repente un día no fueron, me pregunte por qué no estuvieron ahí, pero que sé que siempre son constantes, o incluso los que avisan maestra, es que tuve una situación, no voy a poder enviarle evidencias, pero voy a estar al corriente. De esos, de esos, de alumnos que sabemos que son constantes, de otros que no lo son en la misma medida, pero que tenemos elementos para, para evaluarlos, y de aquellos que de plano podemos decir que no tenemos elementos para poder llevar a cabo una evaluación. Es esta, la comunicación y participación sostenida, comunicación intermitente y baja participación en las actividades, o una comunicación prácticamente inexistente. Esos son los tres niveles de participación que se establecen en, en este acuerdo y es acerca de las orientaciones pedagógicas. Las principales causas que establecen o que identifican en relación a estas características de niveles de participación y comunicación es primero las circunstancias familiares. Puede ser el propio contexto en el que viven los alumnos que imposibilitan que tengan los recursos necesarios para poder estar en constante comunicación. En otro aspecto habla de la desigualdad de condiciones. El ciclo pasado, bueno, en este año que acabo de terminar, salió la hermanita de una de mis alumnas actuales, que ellos, ahora en este momento desconozco sus condiciones actuales, pero en, hasta antes de que sucediera la pandemia, real, así, literalmente, vivían abajo de, bueno, ahí en la estatua que está entre eje uno y reforma, ahí vivían. Y si hacía frío alguna situación, pues se refugiaban en las entradas del metro Garibaldi o en la explanadita que tiene la, la panadería, la pastelería La Esperanza, que está ahí de la esquina de, de reforma en dirección a Chapultepec y eje uno. Y la mamá, hasta inicios de, de este periodo, consiguió un celular, conseguía dinero constante para, para estar conectada y después perdimos toda comunicación con ella. Están de acuerdo que no tenemos un número de casa donde podamos llamarles o tenemos familiares conocidos de, de la persona, bueno, más bien, tenemos alumnos que tienen familiares que viven por la zona o incluso que los mismos niños viven por ahí, en donde de repente preguntamos, no, pues no he visto a, a mi niña, y reiterando lo que dijo hace rato el maestro Quiles, son nuestros niños, ¿no? Incluso así nos referimos de repente a ellos. Y es importante considerar estas, estas desigualdades que hay en las condiciones y también ser sensible a ellos. También ser sensible a, a que no tenemos por qué enfocar la evaluación en función de la disposición de los padres. también eso tiene que ser importante, que nos molesta, que nos hace sentir mal, que incluso nos da coraje, y sí, esa es una realidad, pero tenemos que, que empatizar con las condiciones que tiene este alumno, porque igual que hace ratito les comentaba, yo me enojaba cuando la mamá no quería llevar a mi niño a la escuela porque no se quería levantar la señora, y el niño quería aprender, y yo estaba con toda la disposición de seguir enseñando lo que quería aprender el niño. Pero si ahorita la mamá, el papá, es el que no tiene disposición, y que no siempre es porque no quiera. Tal vez trabaja todo el tiempo, tal vez no tiene los recursos, no tiene el interés, no tiene la paciencia, y prefiere no hacer la actividad con su hijo que agarrárselo a, a manazos porque no responde como él quiere, hay muchas condiciones, y tenemos que, yo hablando con el maestro Aquiles en muchas ocasiones, abogamos mucho por la sensibilidad, entonces hay que ser sensible en todas estas situaciones, es importante que en todo momento la evaluación tiene que ser vista como, como una, como una propuesta para la formación de los alumnos, como una propuesta en donde yo te digo algo que estoy observando en tu proceso de aprendizaje, y como profesional de educación te sugiero que hagas cierta situación, o como profesional de la educación, como educadora, me he dado cuenta que haces uso de tu nombre para identificar, para, para nombrar distintas, colocar tu nombre a distintos objetos, y entonces generar sentido de pertenencia, que identifica la letra inicial de tu nombre en distintos espacios, por ejemplo al iniciar la lectura de un cuento, y te sugiero que continúes leyendo continuamente textos, cuentos, revistas, para que generemos esta identificación del lenguaje escrito. No es lo mismo el decir esta situación formativa en donde le sirve al alumno y al padre para continuar reforzando los aprendizajes, a decir el niño no se presentó y no sé cómo evaluar. Entonces debemos ser muy cuidadosos en qué vamos a evaluar en estos momentos, porque no vamos a evaluar lo que el papá hizo, tampoco vamos a evaluar si el papá quiso o no quiso, vamos a evaluar lo que podemos observar que han realizado nuestros alumnos, y en este mismo sentido vamos a evaluar lo que han podido realizar los alumnos, que nos consta que han realizado las actividades. También por eso la naturaleza de esta propuesta y de este acuerdo. Si en mi grupo me consta que dos niños de 50 han realizado las actividades, entonces estos dos niños van a tener su evaluación completa, porque de otra manera podemos caer en generar juicios que son además poco profesionales y que yo también en algún momento le comentaba al maestro, a un grupo de maestros. Igual que con los médicos, con los maestros debería existir nuestro código de ética, en donde también establezcamos esta tendencia que tienen algunos de los maestros a generar juicios críticos, no ni críticos, juicios de valor o juicios como impersonales en relación a la evaluación de los alumnos. Entonces tenemos que, debemos tener siempre ese sentido de un juicio pedagógico y formativo en relación a la evaluación. Las orientaciones acerca de este documento nos remiten nuevamente a retomar al sentido formativo de la evaluación, por esta situación que les acababa de mencionar. A indagar diversas fuentes, quiere decir que se busque mediante distintos medios, cómo poder evaluar al alumno. El documento, muchas veces los documentos emitidos por la Secretaría de Educación Pública o por organismos de la SEP, parece que, bueno, no parece, y ojalá que no me equivoque, pero en muchas ocasiones lo dicen tan fácil como en ocasiones parece, hasta me enojo, me dicen, investiga distintas fuentes de evaluación a los alumnos, ¿no? Y es así como, es que te lo juro que sí lo he hecho, pero bueno, si me dices que busque fuentes, pues voy a buscar más, porque nos menciona, ya enviamos unas, bueno, no lo dice así, pero les digo, siempre me imagino a alguien sentado como redactando los documentos y dice, ya enviamos las las actividades, no me contestaron, pero pues ahora maestra, pregúntele al niño si algo sabe, porque seguramente pues algo aprendió. Entonces, mediante el relato, mediante la conversación, indagar si los alumnos, bueno, indagar de manera que me conste que los alumnos están aprendiendo algo y que entonces esto me dé elementos reales para realizar una evaluación. Este documento es, pues, muy reciente, les comentaba, el maestro Aquiles surgió el 6 de noviembre y se dio a conocer ayer, como para ya hoy trabajarlo. Entonces, tiene mucho que analizarse, mucho que buscarse. El maestro Aquiles sabe que siempre estamos intentando brindar la información más actual a todos los maestros, pero sí es importante que cada uno de los maestros haga esta revisión minuciosa y crítica de lo que exponen estos documentos. Otro de los puntos que nos menciona es el valorar los puntos de partida. Identificar qué es lo que yo sé que el niño sabía cuando tomé el grupo y qué es lo que yo sé que el niño sabe ahora, para realizar como un contraste, incluso hasta como, ¿cómo decirlo? Que le puede brindar a los profesores como un respiro de, ajá, si están aprendiendo los niños, ¿no? Inevitablemente los niños continúan aprendiendo, pero vamos a darles el plus de contar con, con maestros tan buenos como estoy segura son todos los que estamos aquí en la sala o incluso en Facebook Live. Tenemos que nos solicita calificar o evaluar sólo cuando se tengan los elementos para hacerlo. Si el niño nunca me ha enviado una evidencia y bueno, vamos a decirlo como es. Si el padre de familia nunca nos ha enviado una evidencia de, de la realización de las actividades con sus alumnos, no contamos con elementos para poder realizar la evaluación y en este mismo sentido evitamos entonces la emisión de juicios personales y utilizar esta evaluación solamente para mejorar el aprendizaje. Los criterios para evaluar, que este es, es un punto muy importante y les sugiero que, que tomen nota, posteriormente ustedes lo pueden revisar en el documento, pero para que lo tengan presente, es que los, la evaluación se va a realizar a cargo de la, de la educadora titular del grupo. En caso de no contar con la educadora titular, entonces lo hace la directora y en caso de que no hubiera directora, entonces la, la supervisora. Se retoman los niveles de comunicación que mencionamos hace ratito. Si yo tengo una evaluación, una comunicación sostenida con mis alumnos, con los alumnos del grupo con quienes lo tenga, entonces voy a realizar una evaluación como la conocemos, donde se mencionen las características de lo que hemos observado y posteriormente se realizan algunas sugerencias para, para dar continuidad, sugerencias o observaciones para dar continuidad a los aprendizajes. Con los alumnos con quien tengo una comunicación intermitente, que en ese mismo sentido el documento nunca nos hace mención al respecto de la frecuencia en donde se debe considerar la comunicación como sostenida o intermitente, pero sí debe ser vista la intermitente, no como el alumno que nos envió una evidencia, el, por decir una fecha, perdónenme si caigo en sábado o en domingo, pero no con el alumno que nos envió una evidencia el, el veintisiete de marzo y nos volvió una hasta el veintitrés de octubre, sino con los niños que de manera intermitente que nos den elementos para ser evaluados, podemos realizar una evaluación. En este caso, a los niños se les realiza la evaluación de lo que hemos observado, pero en el apartado de observaciones y sugerencias se coloca la leyenda información insuficiente. Con los niños con quienes no se tiene ningún elemento, ninguna comunicación, que no sabemos de él, por ejemplo, yo de mi niña que les decía de, de, del, de ahí de Garibali, en las, en el área de observaciones y sugerencias se coloca la leyenda sin información. Estas, este, y esto solamente en preescolar, ya en primaria y secundaria tienen otras implicaciones, pero quise solamente enfocarnos a este nivel. Todas estas calificaciones que se lleven a cabo van a ser preliminares. Si yo en determinado momento llego a contactar a mi niña que les comento. Entonces, podré observar si a lo largo de este primer periodo la niña realizó algunas actividades o incluso tiene algunas evidencias y podré modificar este, este, este llenado, este formato de evaluación. Porque van a ser preliminares hasta el término del ciclo escolar, en donde también seguramente dadas las condiciones ya al regreso a la nueva normalidad, pues tendremos otras, otras indicaciones en relación a la, a la evaluación que se realizó en, en las periodos pasados. Porque ustedes saben que en estos momentos todo es cambiante. Entonces, lo que tenemos hasta el momento es esta situación. Y en relación a lo que ya se avecina, que es el, el registro de las evaluaciones. Si nosotros hacemos una revisión minuciosa en relación a lo que nuestros alumnos han realizado con nosotros, quienes han estado ahí de manera constante y quienes han estado, pero no tengo tantos elementos y de plano quienes no, no han estado participando, se nos ha brindado unos aspectos como muy específicos en relación al, al llenado de estos reportes de evaluación y que además son oficiales. Entonces, eso de alguna manera nos reduce el, el tener que generar estos juicios para quienes no, no nos evaluaron, pero también nos permite marcar de manera específica quienes no han estado participando por distintas situaciones. Y bueno, vamos a realizar algunas propuestas de acción en relación a esta, esta actividad que hemos tenido el día de hoy y hace un momento también lo mencionaba el maestro Aquiles, uno de los aspectos indispensables y fundamentales es la organización que debemos seguir generando porque no me cabe duda que ustedes lo han hecho y sin duda lo, lo continuarán haciendo, en organizar nuestros horarios, nuestros espacios, nuestra recepción y envío de evidencias, el recibir y enviar evidencias implica el estar de manera constante pendiente a lo que nuestros alumnos nos envían. Por eso yo les sugiero que organizen con sus padres el enviar la actividad, el que tengan, no sé, todo el día para realizarla, pero de, es solamente un decir, eso depende de la organización personal. De cuatro a cinco de la tarde les respondo para que los niños estén pendientes y podamos tener de alguna manera alguna conversación y poder identificar los, lo que están aprendiendo y cómo lo están llevando a cabo. Organizar nuestros tiempos en casa, que también es, es importante el tomarlos en cuenta. Organizar nuestros espacios, sugerir también la organización en casa de los espacios, de los tiempos, para poder llevar a cabo las actividades de la mejor manera. Otras situaciones, les mencioné al principio, es el estado emocional. La educación socioemocional ha sido como, como más vista últimamente, cuando ha existido desde ya hace mucho tiempo, pero es tomar en cuenta que, que la educación socioemocional debe ser importante no solamente para nuestros alumnos, no solamente nos enfoquemos en, en generar estrategias y en identificar el, el estado emocional de nuestros alumnos, porque antes de ello hay que darnos cuenta de manera muy precisa cómo es nuestro, nuestro estado emocional como educadoras, cómo nos sentimos como, como educadoras, cómo nos sentimos como personas, porque solamente estando bien en, en estos aspectos, sintiéndonos bien, generando un bienestar, entendiéndolo como, como el estar bien, podemos generar estrategias que entonces me permitan identificar y no solamente porque no me va a ser funcional saber que la mayor parte de mis niños esté en una situación de inseguridad personal, o sea, que, que no se sientan seguros para realizar las actividades, que se sientan tristes, que se sientan solitarios, no, no es necesario identificar cómo se sienten mis alumnos, porque ya una vez que los hay que generar las propuestas para atenderlo, y si nosotros no hemos atendido esta situación como personas, no podemos atenderlo como profesional en la educación, y mucho menos atenderlo con nuestros alumnos, y bueno, ni se digan cómo se sienten los, los padres de familia, ¿no? Entonces, esa es, es otra, otra propuesta de acción inmediata como educadoras, como educadores, atender nuestro estado emocional, y sobre todo también ahorita nuestro estado de salud, que es muy importante en estos momentos, y generar comunicación, estos espacios, y yo estoy muy agradecida con la maestra Lucy, con el maestro Quiles, por, por invitarme a, a, a charlar con ustedes, bueno, a comentarles esto, ahorita llegará ya el momento del intercambio, este, porque esta, estos espacios de comunicación, de escuchar a otros, de escucharnos, hace rato decía el maestro Quiles, del discurso pedagógico, cuando yo me identifico, o no, con, con varios aspectos que, que se mencionan, como hace ratito, que nos mencionaba una maestra que en la escuela pública, no hay, el educador le toca todo hacerlo, cuando yo intercambio esto, y reflexiono también en relación a lo que tengo, a lo que soy, genero el cambio, entonces, la comunicación siempre ha sido importante, creo que ahorita toma mayor importancia y mayor peso, y, y les agradezco mucho el, el espacio, el, la disposición, les, les invito a generar estos espacios de comunicación de manera constante con sus compañeros, con sus colegas de grado, con sus colegas de escuela, de zona, con sus amigas, educadoras, sus amigos, profesores, con todos, con quien puedan hablar acerca del tema, porque mientras más lo decimos, más también podemos reflexionar, el uso de la palabra es tan, tan grande, que, que nos permite el, el establecer distintos esquemas de manera cognitiva, y nos lleva, en tanto, a la búsqueda de, de soluciones y de respuestas. Entonces, bueno, sin más, vamos a, a comenzar, maestro Aquiles, este, maestra Luce, a, a un espacio para dudas, preguntas, o algunos comentarios. Bien, claro que sí, la maestra Luce tiene la palabra para dirigir las preguntas, este. Adelante.